hola 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 cómo estamos cómo estamos saludos 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 a venezuela qué bueno jose un abrazo hasta venezuela excelente quien está por primera vez en esta sala a ver quién está por primera vez en esta sala quien dijo mira hay un bicho loco a operar en vivo y no sabe cómo es excelente juan carlos bienvenido entonces desde donde se están conectando gente gente linda desde donde se están conectando les adelanto que yo soy del salvador yo soy del salvador qué bueno ecuador venezuela excelente de manuel desde aquí qué bueno leiner desde colombia señorita santo usted no es nueva este ya es tierra de estar visitando por aquí verdad está bueno excelente desde con ericut y qué bueno qué bueno excelente medio tengo alumnos de todas partes gracias a dios gracias a dios gracias a dios miren no sólo espero que sea el contenido no espero que solamente sea bueno sino que lo pongan en práctica yo soy mire aquí soy como nextflix yo o más bien como hbo maxi porque si primero lo primero los estrenos los pasan en el cine verdad donde pagas la entrada y todo y después va para la camada de de la suscripción de hbo max ok entonces vamos a hacer una cosa dentro de más o menos un mes y medio yo voy a dar una clase yo yo puedo decir se lo voy a anticipar desde ya espectacular yo soy de esos tipos que si yo no sé por qué un movimiento del mercado o sea si no sé el por qué el mercado se mueve porque se mueve a mí no me gusta estudiar eso ok a mí me gusta estudiar el mercado y saber explicar del por qué ese movimiento se dio ok porque o porque no se movió o porque el mercado cayó tan fuerte o subió tan fuerte porque se consolidó porque a mí me gusta tener siempre el por qué o sea yo era de esos tipos en 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 bachillerato incluso en la universidad y en y en y en este en básica que yo siempre preguntaba pero y eso por qué por qué yo por qué por qué yo siempre preguntaba por qué eran así las cosas o sea hasta el día de hoy yo sé que las derivadas las antiderivadas que son las integrales todo eso funcionan a un nivel sumamente avanzado matemático y todas las ondas pero a mí no me ha servido nada de eso en la vida no quiere decir que eso no tenga ninguna validez para nada no es por eso pero en en lo personal a mí pues no yo no lo he utilizado son útiles probablemente sí y muchísimo pero yo no lo he utilizado hasta el momento pero yo siempre pregunto el por qué de las cosas siempre soy así siempre siempre me gusta saber el por qué y en la clase que voy a dar dentro de un mes y medio más o menos lo digo así porque primero lo vamos a estrenar en las salas oficiales de la academia con los alumnos de esta semana esa clase van a tener ellos el privilegio de de tener un es una clase que a mí me abrió los ojos y esa clase yo estaba conectado con un gran amigo mío daniel guzmán y él es él es súper estudioso así realmente estudioso yo soy estudioso pero pero no tanto verdad no escuchas ok perame quiero ver no pero si si estamos quiero ver si estoy hola 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 si me escuchan los demás verdad si me escuchan los demás o solo jose fernández me escuchas si me escuchan me escuchan todos los demás y ok perfecto ok chévere chévere no sé ahí el micrófono tenés que deber ver por ahí ok entonces esta semana yo estreno clase con mis alumnos en la academia en la clase que que saben son de esas clases que termina uno diciendo por eso es que pasa tal cosa si son de esas clases que uno dice si hubiese sabido eso antes tantas veces que lo hubiese evitado son de esas clases son de esas clases que uno dice por dios dónde estaba esto que no 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 lo había interpretado así o no lo conocía de tal de tal con un concepto tan claro como el que yo voy a explicar no lo voy a hacer ahora ok no lo voy a hacer ahora ok no lo voy a hacer ahora lo voy a hacer dentro de un mes y medio no les prometo que cada 15 días vamos a tener sesiones operativas porque me es un poco complicado creo que la última vez fue hace como 21 días o casi un mes que tuvimos una sesión pero vamos a vamos a vamos a ir tomando la verdad ok bueno vamos a ver yo voy a ver sintéticos pero si alguien tiene opera otra cosita otro mercado pues los podemos ver podemos hacer el análisis de la semana para ver que probablemente va a dar ok por ejemplo hoy que abrió el mercado uy que infarto esto como cayó y esto que este no se mueve mucho pero los otros dos si se mueven bastante o cayó bien poquito casi 500 pips cayó esto pero bien ok bueno vamos a ver vamos a comenzar en orden vamos a revisar por aquí aquí que tenemos en el volatility 10 1s recuerden que si no saben cómo pero tienen que verse las clases que están en el canal de youtube y ustedes ahí van a tener una gran amplitud visual para que después puedan ir e incluso hacerlo ustedes mismos de forma independiente ok veamos esto va a seguir cayendo sigue cayendo quiero ver que tengo por aquí no me gusta es bien insignificante esto ya está mitigado no aquí no ok entonces no puede ser que lo termine superando ok vamos a ver quiero ver esta vela de acá me parece que no está mitigado exactamente no está mitigado no hay nada aquí cerca 30 esta vela sigue siendo importante pero siento que el movimiento que hizo aquí ya está medio validada no es su totalidad pero sí pero bien vamos a ver si el precio regresa por aquí busquen confirmaciones a un minuto ya saben cómo tienen que buscarlo si no lo saben sugiero que sigan pendiente del canal y sigan viendo clase por clase hasta llegar a conocer a conocer completamente la receta sintética aquí ya saben que el mercado si regresa si regresa aquí pues puede regresar con divergencia con quiebre de estructura fallo estructural busquen busquen una vela en pérdida de buen volumen a un minuto y entran acá en esta zona de acá pero si el mercado le genera altos iguales es decir liquidez no vayan a entrar porque lo más probable es que lo va a sacar ok así es que este no me gusta me gusta porque tenemos un fractal bajista otro fractal bajista y aquí ya rompió este bajo tenemos un fractal bajista si regresa aquí aquí busquen confirmaciones a este le pueden dar 15 20 pips de stop loss y exagerando 20 pips de stop loss porque este es súper bondadoso pueden tener stop hasta de 3 o 4 pips miren acá por ejemplo como el mercado cayó divergencia aquí todavía no ha hecho quiebre de estructura aquí no aquí hizo como altos iguales quizás por eso hubiera descartado y el mercado hace quiebre de estructura no llega a mitigar ni esta vela esta vela si la mitiga tal vez en esta hubiésemos entrado si no hubiese generado altos iguales si este hubiera generado un bajo aquí un poco más bajito y ahí el mercado cayó pero a lo que lo que les iba a decir es esto digamos algo así veamos la entrada aquí vean esto son 5 pips solo supongo que son 5 pips y nos vamos por unos 25 pips y es el 5 a 1 rápido eso es lo que yo trato de hacer siempre 5 a 1 tranquilamente pero este ahorita no me gusta así donde estamos sino que tiene que regresar por esta zona ya viéndolo ya viéndolo a un minuto tenemos un muy buen imbalance aquí incluso esta velita podría ser la más cercana porque aquí ya estaría prácticamente todo mitigado a la a la temporalidad de una hora no se ve esa mitigación pero acercándonos a esta zona esta esta zona ahí justamente ahí o incluso llegar a la a la vela de acá podría ser si quieres regresar pero si cae demasiado ya cuando regrese va a regresar pero con la intención de venir a mitigar y pasarse llevando todo esto ok esta no se la voy a mandar le voy a le voy a compartir otras para ver que tenemos voy a buscar también zonas de interés si el mercado se está moviendo cerca en una zona de interés cerca por ejemplo voy a ver este el 25 lo voy a ver a una hora si estamos cerca en una vela pero no no estamos cerca no lo voy a operar es decir no voy a mandar una idea inmediata porque no podría voy a preguntarles a ustedes yo sé que ustedes son bien estudiosos es recomendable si el mercado llega aquí operar la venta sí o no recuerden que estas sesiones también tienen que ser educativas no solamente entre y venga a ganar dinero es recomendable que el mercado llegue aquí porque tenga una muy buena vela en pérdida es recomendable pregunto es recomendable excelente así es exacto 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 y me me llega me llega eso eso dice que han que han estado viendo los videos exacto tenemos liquidez entonces solo dibuje en su mente lo que el mercado va a hacer va a llegar otra vez a esos similares altos similares ahí va a rebotar un poquito quizás y luego va a volver a subir solo para sacar la liquidez con el impulso institucional y luego el mercado puede ser que si comience a caer mi recomendación es que estén pendientes del mercado cuando rompa esta zona si de este punto más bien de este punto al punto donde a donde llega el mercado todavía tenemos divergencia si recomendación importante si el mercado el mercado puede ser esto rebotar volver a subir por aquí y si el mercado ahí le deja a usted divergencia ok va a sacar primero la liquidez quizás va a generar más liquidez va a sacarla y si genera esa divergencia tenemos que revisar también que hay en el mercado en esta zona cercana a esta zona verdad por aquí no sé que encontraremos por ejemplo aquí miren aquí hay un buen imbalance y una vela en pérdida es más hay dos velas en pérdida está esta y está esta de ahí las otras no son tan interesantes o ya están mitigadas esa esta de aquí ya está mitigada con esa mecha que está ahí así que este imbalance que está aquí es muy interesante con esta vela en pérdida y ahí el mercado no sé tal vez estemos muy arriba muy abajo no lo sé puede llegar hasta ahí ah no está bien incluso y sin querer lo marqué hasta ahí si está bien está muy bien donde estamos que hay más arriba más arriba también hay más posibilidades que el mercado llegue bueno aquí ya no mucho aquí tampoco si me gusta me gusta me gusta bastante esta zona esta zona esta vela creo que la mitigó con los con esos movimientos que teníamos ahí verdad no sé quiero verlo de hecho no ha llegado esta es la última la última vela tenemos la posibilidad de que el mercado llegue a cualquiera de esas velas esta o esta cualquiera de esas ok así que atentos si llega el mercado aquí y nos genera divergencia aunque me gustaría más hasta aquí arriba y generado divergencia empiecen a buscar ustedes confirmaciones en esta zona cualquiera de las dos son esta o esta siempre y cuando el mercado nos genere divergencia porque ahí puede tener una muy buena reacción ¿por qué? porque ha generado mucha liquidez por debajo hay mucho imbalance hay buenas velas en pérdida ¿sí? entonces si tenemos bastante bastante que ir a buscar por debajo pensé hay que pensar como lo hacen las instituciones ok ya le doy preguntas permítanme un rato aquí le voy a mandar esta aquí se las mando a todos ahí está exactamente ok Lino saludos saludos a Nueva York Lino gustazo que estés aquí ok vamos a ver ok ya les mandé ahí porfa guarden los enlaces guárdenlos ahí yo lo voy a yo lo voy a colocar por acá aquí lo voy a colocar aquí tenemos un grupo de cinco personas que analizamos el mercado también este es exclusivo pero hay más hay más gente ok vamos a ver el 50 repito si alguien quiere que vea algún par de forex metales futuros acciones voy a ver un máximo de de tres pares aquí está feo siento que va a ser huaico si está haciendo huaico sin en todo caso no supera este bajo ahorita y empieza a tener movimientos alcistas esto va a ser puro huaico está muy pero muy muy acumulado ahí ahora voy a marcar esta zona como zona de interés esta me gusta y está bajando solo que no me gusta esto pero me llama mucho esto solo que no tengo nada atrás que confirme que el precio puede ser que llegue ahí no tengo nada aquí nada pero no me gusta la liquidez no me gusta no me gusta para nada miren el precio el precio es preciso no es perfecto pero es preciso el precio miren eso una vela en pérdida el mercado solo sube mitiga y cae puede ser que haga lo mismo aquí puede ser puede ser que haga lo mismo aquí y aunque ustedes no lo crean solo este pequeño movimiento que nosotros lo vemos pequeño fueron 6700 pips una barbaridad ok perfecto ya lo vamos a ver ok chévere lius 30 perfecto ya tenemos los tres que vamos a analizar bueno descartemos el 75 porque si lo pensaba ver aquí vale aquí es bien complicado porque no me gusta la liquidez no me gusta la liquidez pero voy a poner aquí pero no es recomendable este es como mi zona de interés pero si yo veo que el precio baja con mucha fuerza no le voy a prestar atención a eso sino que voy a tratar de ver qué hace el mercado a tratar de regresar y mitigar alguna vela de acá que haya dejado en pérdida esta 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 dejándola en pérdida ahorita y estas no están en pérdida porque esto es mercado alcista y estamos arriba de esto por lo tanto está en ganancia si el mercado supera con fuerza esta zona se lleva la liquidez vamos a buscar que el mercado regrese a cualquiera de estas zonas o incluso a esta si la dejan pérdida y entrar en una venta pero ahorita si como veo el mercado hay liquidez en ambas partes la más pronta tal vez a sacar va a ser esto pero hay que esperar que hace el mercado ahí les comparto esto uy brother podría ser la vela en pérdida pero vamos a pasar solo para explicarte una vela en pérdida tendría que explicarte un montón mira una vela en pérdida es como si conoces el concepto de una order block o un bloque de órdenes es una vela que está para mí cargada de dinero ok y voy a ponerlo te lo voy a explicar con un ejemplo esto que ves aquí es una vela alcista luego el mercado y claro tiene tiene un propósito de por qué la vela sube así y después el mercado cae la vela queda en pérdida en el momento en que hay una envolvente o varias velas varias velas que dejan a esta arriba sola sin haber llegado antes una mecha a tocar el borde o el open de la vela en este caso como esto ya lo hizo aquí un vela en pérdida aquí hay dinero por parte de las instituciones el mercado sube con una única intención cuál fue en este caso la única intención del banco o de los o de las instituciones es de sacar liquidez de la gente que opera pisos y techos no es casualidad que aquí el mercado llega y el mercado vuelve a llegar aquí otra vez no es casualidad de eso el mercado o el broker o las instituciones colocan más lotaje solamente para sacar esos stop loss de la gente que está colocando ahí operaciones en venta solo porque creen que eso es un techo o un soporte o una resistencia luego el mercado cuando se lleva este dinero si cuando se lleva este dinero que pasa baja con demasiada fuerza porque va cargado de dinero pero como dejó esta bolsa de dinero aquí arriba el mercado el broker las instituciones van a mover todos sus esfuerzos para llegar y recuperar esta bolsa de dinero que se les quedó olvidado ahí todo eso es matemática pura con algoritmos con computadoras súper espectaculares que saben dónde está dejando ese dinero y el mercado llega boom y recupera hay una clase en youtube en el canal de youtube que lo vas a encontrar que son ejemplos de velas en pérdidas ahí date gusto viendo esa clase ok y este solamente es una es un concepto que es más que suficiente para comenzar a ver el mercado de forma diferente ok ok veamos vamos a ver el 75 chévere chévere este está muy alcista yo lo estaba viendo pero quiero ver qué hay aquí quiero ver está muy alcista de hecho dejó esa hermosa divergencia que dejó que yo como siempre lo he dicho miren aquí me gustó aquí me gustó esta caída ¿por qué? por dos razones porque teníamos una divergencia extendida en el tiempo y otra divergencia en zona de posible entrada aquí que hay más divergencia el mercado se muestra divergente llegando casi a la conclusión para luego caer ¿cuánto tiempo pasó aquí? si se recuerdan de las reglas de divergencia una de ellas es que a mayor cantidad del tiempo pase el precio divergente mayor va a ser la reacción en este caso pasó 11 benditos días el precio divergente 11 benditos días y quiere decir eso que la reacción iba a ser muy fuerte esto es como encajonar demasiado el precio es como batir una lata de gaseosa y cuando se destapa boom el mercado da una muy buena reacción si pasa menos tiempo divergente va a ser menos la reacción todo tiene que ver con la fractalidad está muy alcista el precio no tengo no tengo indicios de de buscar compras ahorita porque primero porque los fractales no han sido claros miren este fractal aquí no retrocedió el 50% menos este tampoco tengo que por lo menos haber retrocedido hasta aquí y ahorita no es conveniente buscar una compra no es conveniente buscar compra porque el mercado puede retroceder y después irse en compra pero veamos en esta zona de acá que tenemos tenemos muchas zonas interesantes bastantes las voy a marcar y ustedes deben tenerlas bien en cuenta esta es la primera esta no porque ya está mitigada esta esta no esta no esta sí y esta también y creería yo que esta con esta están acompañadas sí perfecto quiero ver no solamente sería esta vela esta nada más porque aunque aquí hubo un gap el movimiento del gap que llegó hasta aquí abajo y subió eso mitiga esta vela y la única vela que está en pérdida es esta ya no esta solamente esta ahora tenemos esas tres tenemos esas tres y como el mercado ha sido muy pero muy alcista cuando llegue aquí va a tener una reacción ahí va a tener la primera reacción pero el mercado puede seguir subiendo porque la intensidad con la que el precio está yendo puede llegar hasta aquí arriba y me gustaría ver sinceramente me gustaría ver que llegue hasta el 88.8 del FIBO hasta aquí un poquito más arriba si ahí más arriba va a llegar ok entonces sugerencia es que ustedes pueden buscar ventas aquí con confirmaciones ya saben todo verdad ya saben las confirmaciones que ustedes van a buscar si si el mercado cuando llegue arriba tiene que llegar con divergencia primero puede hacer el fallo estructural y ahí quiebre de estructura y ahí buscan la entrada a este nivel si en este punto tienen una vela en pérdida pero si tienen vela en pérdida aquí a un minuto o aquí pongan su stop hasta aquí arriba pero si aquí está todo mitigado y solamente aquí tienen una vela en pérdida aquí busquen su entrada ve piu piu lance venda pero si el mercado aunque les dé divergencia no tienen estas dos confirmaciones no entren porque el mercado va a continuar subiendo si yo sé que eso es repetitivo y que lo digo muchas veces pero eh practiquen practiquen mucho practiquen se van a dar cuenta que funciona una cabalidad en los videos en los videos están en la clase de divergencia ahí lo pueden ver ya ahorita vamos a ver el step también ya vamos a ver si en los videos andate a la clase de divergencia y ahí en el canal de youtube ahí lo vas a ver las leyes de la de la divergencia ok vamos a ver vamos a esperar que llegue con mucha fuerza si el mercado solo se pasa llevando pues no no vamos a buscar nada porque no nos va a dar confirmación pero aquí en cualquiera de las zonas puede el mercado llegar a reaccionar aquí aquí o aquí siempre y cuando de confirmaciones entonces buscamos la entrada les comparto otra vez por acá si por defecto tal cual no le vas a agregar ni a quitar nada ya si está el RSI nada tal cual ok el step ok ok el step si me gusta quiero ver me gusta lo que estoy viendo aquí me gusta esto me gusta esta 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 estructura como lo estoy viendo ahí quiero ver ah va si esto fue la subida demasiado enérgica que tuvo quiero ver vaya este puede ser instantáneo quiero ver qué más tengo aquí en esta zona de aquí si tengo liquidez bueno ahí si tengo no pues no no me gusta por eso nada más por eso toda zona de bajos iguales eso quiere decir que el mercado va a sacar esa liquidez voy a poner a 5 minutos para ver más claro bye ok este es bien bonito porque es bien preciso si ustedes se fijan miren el mercado aquí como viene a prácticamente cerrar el imbalance y cae estructurado cualquiera de nosotros podría llegar a pensar que aquí puede llegar a tener una reacción e irse pero esta liquidez me mata miren lo preciso que se comporte el mercado en este índice miren mitigación y cae aquí podría dar mitigación pero a mí me gustaría más que el mercado trate de llegar a esta zona de aquí ahí está esta vela y que el mercado caiga a sacar la liquidez y por lo menos llegara hasta aquí y puede ser que comience a subir otra vez ok sería ahí son 30 pips de stop 30 pips de stop ok pendiente ahí aquí como el precio está subiendo como no tenemos una estructura como a mí me hubiese gustado porque aquí sí tenemos divergencia pero no tuvimos fallo estructural sino que el fallo se vino a dar hasta aquí y después no tuvimos quiebre hasta que sacó la liquidez miren que bonita como vino a sacar la liquidez miren que bonito todos estos bajos iguales boom adiós que te vaya bien y la entrada aquí boom boom pero no me gusta porque a mí me gusta y yo lo yo se lo voy a regalar a mí me gusta que cuando el precio te haga la divergencia donde termine la divergencia sea el último alto sí ahí donde donde termine el precio el último alto y ahí termina la divergencia genial y que ahí el mercado no te haga un alto más porque con el RSI ahí puede ser que ya no te cuadre la divergencia sí entonces ya no ya no sería como muy agradable hacer una divergencia por ahí porque puede ser que pases por aquí cortando esto y ya no te ya no sea válida la divergencia entonces me gusta que el precio te genere la divergencia este sea el último alto o el último bajo y el mercado te haga un fallo un quiebre y entramos sí ok así pero si esto sube o te lo deja igualito ya así igual no me gusta porque como está generando la sensación de techo mejor nos olvidamos de esa entrada pero aquí vamos a ver cuando el mercado llegue ahí y lo correcto sería salir en el 5 a 1 pero veo que está muy descubierto el precio aquí podría llegar ahí ok vamos a compartir este se los mando no no todavía no ya voy a revisar el IMC también que me estaba pidiendo el INVAY perdón aquí les dejo esto espero que no lo he compartido yo aquí Magda a pegarlos por aquí porfa vamos a ver el acciones el IMC por aquí está quiero ver cuáles a esto estamos ok veamos el IMC hace rato que no lo veo después de esa caída veamos tiene síntomas de recuperación esto Lino tiene síntomas de recuperarse se va a recuperar mañana apertura el mercado y busca una entrada en esta zona de acá uy en esta zona de aquí ve este hubo un gap pero ya lo cerró de aquí aquí hubo un gap pero lo cerró abajo si ustedes se fijan miren si ustedes se fijan el trading institucional aplica para cualquier cosa solo vean esto este bonito tenía rato de no verlo como no operó acciones yo subía en esto no lo opero miren ahí tenemos divergencia solo en esa zona divergencia teníamos quiebre estructural teníamos fallo estructural y el mercado regresó hasta las velas en pérdida que están aquí e incluso llega con un gap solo ahí y sube todo eso es tener todo 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 e incluso cuando nos hace el fallo aquí aquí también vuelve a llegar a una vela en pérdida esta vela lo recuperó con este movimiento este estoy dudando si lo recupera con esa mecha y como soy curioso lo voy a revisar pero no ahí está esta sierra por debajo de esta y esta apertura por encima por lo tanto no está mitigada esta seguí en pérdida y el movimiento que vino a recuperar esa vela en pérdida fue todo este ok ahora para mí voy a quitar esto para mí Lino sería que el mercado retroceda aquí y te puedes ir en compras porque si tiene una sensación de recuperación el mercado síntomas se ve síntomas de recuperación así es que puedes buscar compras de este punto hacia arriba si ahí estamos bien copiar y aquí nos vamos ahí ahí está esa cosa copiar enlace este es voy a pegar yo cuál fue el otro que me dijeron el US30 ya voy a ver también el otro que me están diciendo el US30 y el NAS también me dijeron índice yo antes operaba estos índices voy a analizar los tres en un solo vaya estructura bajista no tengo divergencia no no tiene sensación de cambio de estructura el mercado hizo una caída fuerte y se recuperó de la misma manera quiero ver si tengo tengo divergencia bueno si no quiero ver no no hay bueno de este punto si pero bien leve si 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 se ve bien vaya dos cosas la primera puede ser que el mercado regrese a esta zona y vuelva a caer pero solamente si el mercado es ordenado y lento y caer ahí si hace eso venda el mercado cuando se recupera lo hace demasiado fuerte y rápido no nos da chance casi de entrar en una compra cuando se recupera y va a llegar si llegan a esta zona de acá traten de no operar en el horario de apertura del mercado de las acciones que son como las siete y media las ocho y media hora local verdad averigüen a qué horas abre el mercado de las acciones traten de no operar en el horario en que está a punto o está abriendo el mercado porque se hace se vuelve muy volátil y puede ser que ustedes tengan su stop cortito por ahí solo lo saque y el mercado se vaya hacia hacia arriba ok quiero ver qué más tengo como zona de referencia en el pasado un mes es mucho un día voy a ver quiero ver esta vela me llama mucho la atención esta vela pero mírenme mitigada completamente ya no ya no es de mi interés está igual es que el mercado es preciso preciso en lo más pequeño a lo más grande ok vaya entonces tenemos fractales bajistas aunque aquí tuvimos un quiebre de estructura cualquiera podría pensar que el mercado puede llegar a esta vela de disturbio y comprar puede ser mi sugerencia es que si ustedes venden salgan aquí lo más rápido ahí salgan aquí porque el mercado puede tener una reacción detonante y muy fuerte e irse a la alza así es que traten de buscar aquí si el mercado llega ordenadito vendamos si el mercado llega aquí abajo tengan cuidado de no operar a la hora que apertura el mercado de las acciones porque va a reaccionar puede ser que aquí como hay cierta liquidez baje un poco más y luego se vaya el gran problema de los de los índices bursátiles es que a una temporalidad pequeña no nos muestra estructura clara para entrar en el mercado ok no nos muestra esa estructura hermosa que tiene los sintéticos por ejemplo pero les voy a regalar eso en las zonas ahí donde están para que los tomen en cuenta gustavo vos que tenés experiencia en eso quebrate el análisis de ese y mandalo porfa ah si ya lo iba a ver ese el step ya lo vimos creo yo ok vamos siguiente el que es 30 lo mismo la misma historia tienen recuerden estos se mueven similares los tres similares vaya aquí con la diferencia de que aquí pasó mucho tiempo consolidado pero vamos a ver esta vela que tenemos aquí estar en pérdida ya habrá sido recuperada que ondas que dice el público como está esta vela que me dicen como está esta vela gracias así es pero lo mismo del otro mucha liquidez por debajo que tener cuidado con esta zona no llegaría mucho atrás pero si el mercado retrocede puede llegar ahí y podemos vender pero tampoco me gusta este está peor este no me gusta por la liquidez de las dos zonas esperen que saque la liquidez o que les dé confirmaciones y tratar de entrar más arriba no tengo no tengo nada bueno si esta sí aquí no aquí tampoco esta vela hubiera sido genial esta ya estuvo no no hay nada yéndome muy arriba no ok no me gusta esto no me gusta quiero que primero ver qué pasa con el precio después de las zonas de liquidez no voy a dar una entrada ni una sugerencia porque tienes liquidez por ambas partes arriba abajo no me gusta así que voy a esperar si tienes la intención de sacar primero la liquidez voy a esperar un movimiento fuerte sea la alza y entrar en alguna vela en pérdida que haya quedado aquí arriba como así algo así mira que suba saque la liquidez caiga fuerte deje una vela en pérdida ahí y que el mercado retroceda lentamente para buscar confirmaciones aquí a un minuto y vender hasta aquí o hasta la zona de la liquidez también ok entendieron la idea de aquí de este así es que este solo les voy a mandar el setup así tan 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 ah gracias Lino gracias va y el último de los bursátiles el SP500 vamos a ver aquí también tengo liquidez pero es menos escandalosa abajo si es liquidez esta vela está mitigada está mitigada ya no está en pérdida quiero ver no tengo divergencia para nada divergencia el mercado sugiere que va a seguir cayendo quiero ver desde ahí sí aquí sí aquí tengo divergencia que es lo que tenía ya pero aquí sí lo tengo mucho más marcado pero como son son similares movimientos puede ser que el mercado suba no tanto aquí arriba me gusta esta vela en este caso me gusta esta vela porque es de mayor volumen pero resulta de que estos son más precisos y puede ser que lo cierre por completo y caiga ok lo mismo para los tres lo mismo puede estar buscando ventas en los tres siempre y cuando el mercado llegue aquí bien ordenadito y les dé algún tipo de confirmaciones por lo menos divergencia un minuto y de ahí busquen quiebre fallo y entramos en venta ahí sí vale veamos aquí tengo una sugerencia ya también de para un sintético perdón aquí es la cosa espérame que está 13 así era el mismo este está llegando esta zona entonces va aquí va chévere quiero ver el mil ah pero este este es el que está este es el que está súper arriba ojo con esta mira ahí estamos y este terminó llegando bien bien para que no es mentira voy a mostrar esta técnica de 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 Daniel es como más simplificada ya vamos a ver aquí lo tenía yo porque entramos en el 50% del impulso del último fractal alcista en el retroceso justamente ahí y aquí hay una vela en pérdida si ustedes se van a un minuto ahí van a ver algo bien bonito que es una vela en pérdida pero da la casualidad que también es el 50% del impulso del fractal alcista anterior y después aquí estamos 5 a 1 para buscar el 5 a 1 y el mercado boom 5 a 1 hermoso ok veamos espero que hayan tomado este espero que hayan tomado cuando haga quiebre aquí abajo le ponen break given y tranquilo veamos quiero ver el ese se 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 vamos a cerrar con este familia me disculpo si no analicé o alguno que me que me solicitaron por ahí ok veamos esta esta zona de aquí verdad mi estimado sería esta esta vela esta esta exactamente ahí vaya de ahí que preciso este desgraciado y más arriba ya ya está si si el mercado llega a esta vela en pérdida aquí aquí ya saben bueno si no saben les digo rapidito para operar ahí y miren lo fantástico es que estamos teniendo divergencia divergencia que bonito aquí hay divergencia si el mercado llega hasta ahí ahí va a tener una reacción si el mercado reacciona ustedes en temporalidad de cinco minutos van a esperar que el mercado reaccione en esta zona de ahí que caiga vamos a ver van a esperar que llegue y que caiga y ustedes van a tratar de buscar una vela en pérdida de cinco o de quince minutos que la mitigue y pueden entrar que llegue el mercado espérame espérame que llegue reaccione esto como reacción así bien feo va y después que el mercado otra vez suba y aquí en una vela de quince minutos pueden buscar su entrada boom el mercado va a volver a caer se va a volver a hacen a caídas así bien escandalosas se va a volver a recuperar dos por aquí y vuelve a caer así de bonito ok eso aquí esperen eso ahí esperen una hora bueno lo voy a poner a quince minutos que vea un poco más claro ahí está ahí se los mando aquí estamos aquí estamos quiero ver quiero ver lo de Tavo Tavo es uno de mis alumnos y déjeme decirle que es un tipo que rápido agarra las cosas y le va muy bien tiene una cuenta bien humilde bien humilde verdad bien humilde Tavo así es que bueno vamos a ver vamos a ver qué hace el mercado por ahí cuando llegue ahí ok bueno mi gente esta sesión va a quedar grabada y se la voy a subir ahí al canal y los enlaces quien los tenga por ahí quien haya copiado los enlaces háganme un favor yo no los alcancé a copiar todos unos tres creo que copian nada más todos los enlaces quien los tenga quien los tenga ahorita quien los tenga o copianlos si ya los copiaron por ahí háganme un favor vayan al canal y aquí ustedes pueden comentar si comenten la sesión por ejemplo este comente y sus comentarios quedan aquí en este en este otro canal si no son dos canales sino que es un canal de este es un canal de de respuesta o de chat entonces ahí quien los tenga me hace el favor de pegarlos ahí quien los tenga si no los tienen pues ni modo no voy a poder poner los enlaces en el canal de youtube pero este ahí lo ahí voy a dejar para que ustedes vayan a ver qué sucedió en el mercado después ahí está reaccionando el step muy bonito el step vamos a ver si termina de llegar a ver qué hace serían prácticamente cuántos pips serían 187 pips y esto llega a darse muy bonito ok bueno familia un gusto haber trabajado esta noche con ustedes prepárense dentro de un mes y medio para los que quieran recibir la clase va a estar muy muy bueno esta semana les doy a mis alumnos ok se me cuidan feliz noche bendiciones ok ah pasaj был él as i i as i as